Bueno mi gente de Capo Music, miren, hay una guerra que hace un tiempo Vamos a decir, se ha pospuesto ¿Por qué se ha pospuesto? Porque quien la inició no tenía los números En un momento determinado Cuando esta persona consigue los números Quien lo ignoró por un tiempo, empezó a responder todos los TBT Y a buscar, y a tirar cosas nuevas para buscar la guerra Porque ya es un número, pero quien la inició ya estaba muy por encima Musicalmente hablando, se lo creía Y voy a decir por qué se lo creía Entonces, en esta nueva etapa, vemos que la guerra continúa Y los dos se han respondido y se han dicho cositas, pero no ha pasado nada Hablo de la guerra de Químico Ultra Mega versus Rochi RD Ustedes saben, cuando Rochi estaba al principio Ustedes pueden buscar en Simelody, en YouTube Cuando estaba tirando música al principio, Rochi le tiró temas a todos los artistas Nadie le hacía caso, incluso a Tarkángel le tiró Porque Rochi no tenía los números Cuando Rochi tiene los números, Químico empieza a tirar Pero ya Rochi está en un momento de su carrera Que va a seguir Químico contigo, yo estoy por encima de ti Pero lo que Rochi no respetó fue la trayectoria Químico es un rapero Con una trayectoria y con números Y Químico a cualquiera le da agua a Bebé No es fácil guerrear con Químico Es lo primero Lo segundo, que aunque tú tengas un poco más de números que él Todo el mundo sabe Que este exponente no es un fly out catcher Pero en esta nueva etapa Vemos que Químico hace una publicación Diciéndole a Rochi Le dice acá Aquí no empieza todo, pero Vamos a hablar de esto Cuando se viralizó la imagen de De la esposa de Rochi Que por cierto Se me parece ella al monocobran Pero más oscura de piel Él es más blanco Pero se me parecen Parecen familia Cuando Rochi sube a la jefa Empiezan a hacer un tro de memes Y a burlarse Porque ella es supuestamente fea La belleza Es relativa Lo que es bello para ti Es feo para ti Lo que es feo para ti Es bello para ti Son sus gustos Yo en eso no me meto Yo hice Un comentario En el Instagram de Sosobrita Y Sosobrita de una vez Sacó la cara por Rochi Normal en él Cuando la subieron Dice que subió la jefa La que se comió los huesos Y yo le puse Porque supuestamente Rochi está Dándole su puesto Ando con la jefa Para la terrena Esto es una pausa Y yo le puse Como que la que se comió los huesos También se va a comer la masa Yo le puse algo ahí Bueno también le permite Ella a él Que él tenga todas las mujeres Que él quiere Por eso para la gente Dice que ah no Que tú no puedes meterte en vaina Como esta Digo son figuras públicas Más Sosobrita Que me dijo algo Y yo creo que está mal por Rochi Dice que no Que esta es la jefa Esta es la que sabe Si pero tú tienes Siete mujeres más Si tú la valoras tanto a ella Tú no vas a estar haciendo eso Y menos en público Pero va a andar para Rochi Va a andar para su esposa Respecto para ambos Y para todas las mujeres de Rochi ¿Qué pasa con esto? Él sube como que sea una peluche Químico le hace una historia Diciendo ¿Cuántos peluches? Pero serán los peluches Hijo del Jugar Hijo del ¿Ustedes saben qué? Me dio un poquito de hipo Del diablo Eso es lo que iba a decir Entonces Empieza Vainai tirándole Pan Químico a Rochi Rochi le responde Diciéndole a Químico Escuchen lo que Rochi le dice a Químico Movimiento paralelo Veo que Químico quiere como que usted le de una oportunidad Como que le diga algo ¿Me hace subir locaturas? Oigan eso Tú me avisas Bueno que Quierry Curru Oye Oye Lo que es el lambón Oye que lambón Ese pana que está entrevistando ahí Creo No voy a mencionarlo Él es de Grito Rey Él trabaja para Rochi En verdad Quiero Químico está buscando que usted le de una oportunidad ¿Cómo una oportunidad? Mi loco Ese es Químico ultra mega La gente tiene que dejar de ser tan lambona Pero Rochi le dice que Eh Que Rick Curru En la liga de él De 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 Químico Que si él quiere guerrera Que guerrere como con Rick Curru Químico Le responde a eso Le voy a poner Vainai acá Primero le hace este post Diciendo Yo soy el que te va a sacar De los pantaloncillos del alfa Luego Químico hace otro post Diciendo esto No, no Este no Perdón Déjenme buscarlo aquí en su Instagram personal En el Instagram De Químico Químico Ok, no Lo vi en una página Déjenme yo ver si fue Sin censura que lo subió O quien fue Lo vi en una página Donde Químico está en Nueva York Y está diciendo Se la da que Rick Curru Diciendo Que Rick Curru es duro Eh Pero Como que Rick Curru Tiene que salir Debajo de Rochi Porque Rochi Después que vio Que Rick Curru Estaba como Bueno, continuamos Tuve que hacer una pausa En el video Químico le hace otro post Diciendo que Cali 8 Y Braulio Fogón Le pasan el rolo Que solamente le queda la cadena A Rochi O sea, que solamente Le lleven cadena También Químico Hace un Un video Dándosele a Rick Curru Diciendo que Después que Rochi Vio La magnitud de Rick Curru Y que Rick Curru Estaba tan duro Dejó de apoyarlo Que ya no lo está subiendo A tarima Y si nos ponemos Nos ponemos a pensar Hay un poco de verdad En eso Porque antes Rochi Lo subía a tarima Que Rick Curru Ya no lo está subiendo Y Rochi Tiene la mala costumbre Que desde que los artistas Se le pegan a su nivel Más o menos Que están matando bien A nivel de sonido Deja de apoyarlo Y se llena de odio Pasó con Braulio Pasó con Cali Pasó con Con el Bra 357 Pasó con Con todo el mundo Ha pasado eso Con todos los artistas Que le ha apoyado Es la realidad Las cosas están ahí Entonces Déjenme continuar Cuando Hace esto Rochi viene Y en un En un vaina Le Le divarea A Químico Y le habla como Al Alfa Le tira su fuertazo Al Alfa Pero Para no alargarlo tanto Pero La realidad es Que Rochi No quiere echar El pleito con Químico No lo quiere echar No voy a decir Por temor No voy a decir Por número Porque Lo dije ahorita Es Químico Ultra Mega Quizás tú tengas Más seguidores En Youtube Quizás tú tengas Más seguidores En Instagram Pero él es Químico Ultra Mega Y él pegó Rat Y pegó Dembow Lo mismo que tú Has hecho No con la misma Euforia que tú Lo pegaste Porque hay que ser Claro Rochi Y pegó Pegó más temas Pegó más rap Pegó más dembow La ola de Rochi Fue más fuerte Que la ola de Químico Porque la ola de Rochi Fue en el momento Donde la gente Necesitaba rap Estaba huérfano La música urbana El público Del rap No estábamos Escuchando rap nuevo Viene Químico Rochi con estilo nuevo Y Vía eso Entonces La verdad Hay que decirlo Pegó todo un movimiento Lo supo comercializar Ahí vemos que supo Trabajar Youtube Empezando a hacer Live en Youtube Que eso Poco artistas lo hacían Y en Rd Creo que nadie lo hacía Solamente yo hacía Video En Live de Youtube Hace mucho tiempo Que lo hago Pero Ningún artista O ninguna figura Con tanta fama Y esto le ha sacado Más provecho Pero no como dice La persona Que estaba ahí Lambón Porque hay que decírselo Dice que Químico Quiere que tú le des Una oportunidad Químico no es Un nuevo talento Es lo primero Para Rochi Darle una oportunidad Químico no está A necesidad De un sonido Dice para Rochi Darle una oportunidad Porque aunque en Rd No valoren La trayectoria Hay muchos países Que valoran La trayectoria Y que Químico Con sus clásicos Puede tocar En todos los sitios Además Químico Tiene un tema Que está muy Muy bien Posicionado Que es el que tiene Junto a A la perversa Y a Malú Travejo Ese tema está durísimo Así que solamente Quería hablar de esto De esa guerra Que se va En un momento Atención Rochi ha ignorado Muchos artistas Cuando a Rochi Le baja el sonido Heavy Rochi se va a tirar Con muchos artistas Cuando Químico Menta dos o tres temas Heavy Uno atrás de otro Rochi le va a tirar Porque Rochi El marketing de Rochi Es No deja caer su sonido Ya sea con los nuevos talentos Sea con el alfa Sea con lo que dijo Fulano Sea con aquel artista Que le tiró En un momento determinado Y ya está sonando de nuevo Como pasó con Buloba Y así sucesivamente Rochi es un estratega No deja caer su sonido Por nada Bendiciones para Rochi Que si le ha dado Resultado Tenemos que aplaudírselo Porque lo importante Es como dicen Está sonando Así que bendiciones Mi gente de Capo Music Quiero que usted me dé su Su opinión De esto de Químico Rochi Usted que está empapado Que pasó Que usted cree A quien usted va En una guerra de los dos Cuál usted cree Que tiene el mejor postline Cuál tiene el mejor estilo Cuál machuca mejor Un instrumental Creo que ahí Químico se lo lleva Por el tono de voz La agresividad rapeando Y claro Son dos estilos diferentes El estilo de Rochi Un estilo más Más suave Más fresco Muy duro su estilo Me encantan Los Ra de Rochi No voy a hablar mentira Así que yo creo Que usted me deje su opinión Acá en la caja De los comentarios Se suscriba al canal De like De dislike Si no le gusta Y que activa La campanita de notificaciones Muchas gracias Mi gente de Capo Music